Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Anaí Blue y esto es HistoryTuber. Hoy voy a estar hablando de Animal Man de Peter Milligan. Seguimos. Muy bien, arrancamos con otra sorpresa que nos trae Omnipress y estoy hablando de Animal Man de Peter Milligan. Este tomito que contiene los seis tomos que comprenden el rank completo del autor con el personaje, que va del número 27 al 32. Estas historias pegaditas ahí nomás a la consagradísima etapa de Grant Morrison, de la cual he hablado en un montón de videos. Incluso si querés saber más, te podés suscribir a Newsletter de Meridiana, donde escribí sobre los 30 años de DC Vértigo y puntual sobre esta etapa. Bien, Grant Morrison termina su trabajo en Animal Man en el número 26 y Karen Berger llama, trae a Peter Milligan para trabajar con el personaje. Les muestro un poquito de la edición. Tenemos portadasa, portadasa excelente como siempre de Brian Bola. Estamping en Dorado en el título, Lomo, que juega también un poco con la estética de los números anteriores, aunque vale aclarar que no es necesario leer los números anteriores para leer esto. Esto es autoconclusivo. Y después tenemos la contraportada. Por dentro nos vamos a encontrar con papel obra, que para mí es lo mejor que le pasó al cómic. Incluso la última reseña que fue sobre Swamping, creo que si ese tomito hubiera venido en papel obra, muchísimo mejor. Arranjamos entonces con Woody, que se ha despertado de un coma de tres meses. Ha estado tres meses en coma y todo está aparentemente igual, pero en realidad no. Todo es diferente. Hay algunos detalles en la relación con su esposa, con su familia, incluso sucesos históricos que están cambiados, que son distintos. Así que todo ahí se siente diferente, distinto. Incluso en el medio de este lío, en el medio de esta confusión, vamos a ver cómo Woody empieza a experimentar algunos problemas relacionados a sus poderes. Bueno, Peter Milligan va a ir creando su propio camino. Lo que está interesante es que intenta no repetirse con lo ya propuesto por Graham Morrison, aunque vamos a tener ahí algunos guiños. Quizás, por ejemplo, vemos a este personaje que es Nowhere Man, que tiene cierta semejanza a Mr. Nobody de Doom Patrol en el tono. Bueno, les voy mostrando algunas imágenes más. Y bueno, en el medio de todo este lío, recordemos, con todo su mundo de alrededor modificado, su relación con su familia extraña y sus poderes fallando, Woody va a ser convocado para proteger al presidente. Y ahí la historia se va a poner súper subrealista y bizarra. Les muestro algunas páginas. Bien, en el comienzo quizás no está todo tan fino, pero a medida que va avanzando la historia se va a sentir cada vez más sólida. Se van a ir cerrando por ahí algunas cuestiones. En el dibujo vamos a tener a Chas Trow y en el color a la genia de Tad Hanagut. Esta dupla que, bueno, nos da la continuidad desde la etapa anterior. Algunas paginitas más. Acá tenemos otro personaje que es primera plana, que también muy bizarro. Y bien, esto fue Animal Man de Peter Milligan. Como les dije con la publicación de Swanfin, y se los vuelvo a decir ahora, creo que estos son los caminos más acertados de publicación, con historias no tan sobreexplotadas y que hay una nula posibilidad de que las puedas encontrar en español. Y con autores de peso, de renombre, que, bueno, es una venta asegurada. Yo siempre insisto con esto de las novedades en lo reciente, en lo actual, que es lo que personalmente más me interesa, pero creo que se puede ir generando este equilibrio en las publicaciones. Así que ojalá veamos más historias de Animal Man pronto. Bien, si les gustó este cómic, recuerden que lo pueden conseguir en sus comiquerías amigas. Yo, como siempre, les recomiendo Meridiana Comics, que tiene un sistema de preventas con descuento, y además tiene material exclusivo de la comiquería. Como, por ejemplo, les muestro acá, tenemos este señalador hermoso de Animal Man, este Who is Who, y acá tenemos un Who is Who de Bad Woman, que no es el que vino con este tomo, el que vino con este tomo era parecido a este, pero no lo encuentro, no sé dónde lo puse, pero más o menos se dan una idea. Yo siempre les estoy mostrando los extras que vienen con los tomos. Bien, y además de todas estas cosas, Meridiana apoya un montón al canal, y todos los meses hay un sorteo para que vos te puedas llevar cómics a tu casa. Si querés apoyar al canal, si te gusta el contenido, recordá que me podés invitar un cafecito, que seguramente voy a dejar el link por acá abajo. Bien, espero que te haya gustado este video, si es así, recordá dejar like, dejar tu comentario, así te respondo, podés compartir este video con quien quieras, nos estamos viendo muy muy pronto, y como siempre digo, lean cómics y saquen sus propias conclusiones. Saludos.